Con ustedes la nueva integrante del gang, Kibu. Hace dos semanas, dando una caminata nocturna para despejarnos del día a día, nos encontramos a Kibu solita en la calle de Amberes. Buscamos si tenía dueño, esperamos un rato y al final decidimos llevarla para cuidarla y sobre todo esterilizarla porque ya estaban sobre sus gatos. Ella es muy amorosa, tímida, noble y un poco ansiosa por despertarse a las 5 de la mañana. Decidimos adoptarla para darle amor y una buena hermana a Penny, para hacerle compañía. Claro, si le preguntan a Penny, nos odia más de lo normal. Poco a poco vamos logrando avances o creemos que Penny está armando su venganza. ¡Miau, jajaja! Los mantendremos informados. Laika, disponible en App Store y Google Play. Laika.